Gracias por tu pequeña ayuda, oramos y anunciamos el Evangelio. Cuenta de ahorros Bancolombia 101-625-758-81. Cuenta de ahorros CFA 011.0108592.4 Lunes 4 de marzo de la tercera semana del tiempo de la Cuaresma. Oremos. Adoremos a Dios en el eterno designio de su voluntad. Adoremos la realización del misterio de su amor en todas las criaturas y en nosotros en especial. Démosle gracias. Pidamos perdón de nuestras resistencias a su obra de salvación. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga. En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino nada más el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Terminaba el santo evangelio diciendo, pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Meditación. Hagámonos esta pregunta. Jesús está pasando entre nosotros y sigue su camino. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por tu pequeña ayuda, oramos y anunciamos el Evangelio. Cuenta de Ahorros Bancolombia 101-625-758-81. Cuenta de Ahorros CFA. 011.0108592.4. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Gracias por ver el video.